Hola, buenas noches, día 26, bueno ya estamos en 27 de abril, última semana del mes de abril, día intenso en el congreso, día muy intenso en el congreso, vamos a decirlo así. Mañana todavía sesión de control y todavía creemos que habrá más intensidad pendiente de la votación del jueves, perdón, son las medidas a raíz de la guerra, de la invasión de Ucrania. Vamos a ver cómo discurren esas horas, pero la realidad que parece que no va a dejar a nadie indiferente es que mucho movimiento pre-votaciones y mucho movimiento de fondo. Hoy vamos a hablar de cinco temas, vamos a hablar obviamente primero del tema Pegasus, de la presión que se está poniendo para la reunión del jueves y los cambios que ha habido incluso en el congreso. Luego nos iremos a hablar de que el gobierno, imagínense qué situación un poco más sorprendente, según parece no ha leído ni la propuesta de Fijó, enviada el viernes y estamos a martes. Fijó decía que era una propuesta prácticamente definitiva, necesaria, pues le hacen bastante poco caso al presidente del Partido Popular. Luego hablaremos de lo que podríamos denominar el asalto a la Casa Real, que se está produciendo desde el gobierno. Luego nos iremos a esas cosas curiosas, según parece hubo en interrogatorio al hermano de Ayuso. Antes de las semanas antes se ha conocido ahora, fíjense, si hubiera sido algo escandaloso o algo delictivo seguramente se hubiera filtrado antes. De esas cosas que siempre hay que ver lo que sucede y lo que no sucede para intentar explicar las situaciones de este país. Finalmente nos iremos a uno de los temas recurrentes de las últimas noticias que hablamos habitualmente, que es la invasión rusa de Ucrania con un cambio importante. Ha cancelado el gas a Polonia y Bulgaria, Rusia por no querer pagarlos en rublos. La situación nos ha hecho reflexionar un poco esta tarde, cuando hemos conocido la noticia, y nos ha hecho trasladar una de esas situaciones que para nosotros se hace curiosa. Saben que decimos siempre que mataría más la economía que la pandemia, y en este conflicto podemos empezar a decir que quizá matará más la economía, curiosamente, que incluso la propia guerra. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Es la economía la guerra del siglo XXI? Pensemos, porque seguramente se están cambiando muchos paradigmas, digamos, clásicos de los episodios violentos, igual que se cambiaron con el paso del siglo XVII, XVIII, XIX e incluso al siglo XX. Pues parece que en el siglo XXI las guerras tienden a desaparecer en su sentido clásico, y las guerras se trasladan a la economía y obviamente a la información. Y en ese aspecto, pues, no siempre es más importante la fuerza bruta, sino a veces es más importante el conocimiento. Si les parece, empezamos hablando del tema de Pegasus, de esos cambios de última hora que ha habido hoy en el Congreso, esa decisión de Batet de autorizar, en cierta manera, al rebajar el número de diputados que se necesitan para entrar a la Comisión de Secretos Oficiales, para introducir allá a Esquerra Republicana y Bildu. La sensación que hay un gobierno débil, un gobierno que está en asistencia prácticamente, como si estuviera en una UB, en una vigilancia asistida, y que necesita, bajo todos los conceptos que este jueves en la votación, sea aprobado las medidas para hacer frente, supuestamente, a la guerra de Ucrania. Esa es la realidad, que nadie se lleve a otra expectativa, que nadie se lleve a otra idea, y lo saben los partidos independentistas, y han hecho explotar el asunto este del Catalan Gate, que se llama ahora, recordemos, que el dominio fue registrado hace meses, curiosamente, y que el equipo de Puigdemont sabía este tema hace más de un año, y que lo han hecho estallar justo en este momento. Está claro, que en política, tontos hay pocos. Algunos más, eso sí, algunos menos, pero tontos hay pocos. Y la necesidad imperiosa del gobierno, que volvemos a insistir, del gobierno de Sánchez, de mantener estas votaciones siempre en positivo, no son una necesidad de Estado, son una necesidad personal del presidente, porque empieza a temer los movimientos internos dentro del Partido Socialista. El presidente es consciente que las derrotas en estas votaciones no afectan prácticamente al día a día, él ya tiene aprobados los presupuestos, pero sí que afectan a la moral, vamos a decirlo de alguna manera, y a los movimientos internos, que pueden ver la debilidad del gobierno de Sánchez, una oportunidad para intentar desplazarlo en tiempos complicados como los actuales. Recordemos, Sánchez es el único que puede apretar eso que denominamos el botón nuclear de las elecciones en España, y en este caso los partidos independentistas, perdón, como Esquerra, ven una oportunidad de apretar, apretar y apretar, porque saben que Sánchez les va a dar lo que sea. Aunque desde el gobierno se niega que vaya a haber dimisiones por este tema, algo que cambia un poco con lo que se había dicho apenas hace unas horas, que se decía de que podría haber ceses incluso en el CNI, nosotros ya hemos explicado que en todo caso habrá alguna prejubilación anticipada, o alguien que molesta, aquello que nos han explicado una anécdota hoy, que decía algo así, que cuando hay alguien que molesta se le da una patada para arriba, en el sentido de que así molesta menos, y encima parece que has tomado alguna medida. Aquí podría ser alguna prejubilación, algún cambio estructural dentro de la propia organización, pero parece claro que fuera de eso no va a haber ningún movimiento, aunque chijan desde el independentismo, el cese de la propia directora del CNI. Parece que está todo en ese sentido controlado y que ese intento de asalto al CNI ha sido parado directamente por estructuras de Estado que entienden que en política, claro que puede valer todo, pero en temas de Estado no vale todo. Está claro, a pesar de que algún medio ha explicado alguna historia diferente, porque los medios ya saben cómo funcionan en este país, les explicas una cosa y se creen todo, en fin, que eso a veces es positivo para según qué temas, pero la realidad es que parece que todo estaba bajo autorización, como debe ser, pero en todo caso tenemos aquella frase que a veces nos parece divertida de que ni se puede confirmar ni se puede desmentir, porque para eso son servicios de información secretos y para eso tienen un estatuto que marca diferencias con otras instituciones del Estado. En todo caso, la presión va a seguir desde el mundo independentista, la Generalitat hoy ha vuelto a declarar que va a romper relaciones con el gobierno, como si esto fuera dos estados diferentes, en fin, a algunos nos hace mucha gracia algunas diatribas, digamos, del propio gobierno, de la Generalitat, porque es realmente algo así como vergonzante y vergonzoso. Luego tenemos, obviamente, todos aquellos del movimiento independentista, uno solo tiene que repasar que hemos aprovechado hoy, no es que tengamos mucho tiempo para perderlo, pero hemos aprovechado para leer diarios pro-independentismo, digámoslo así, y estaban llenos y trufados de titulares, donde vamos, en pocas palabras, solo faltaba que dijeran que el presunto intento de separación de golpe de Estado lo habían hecho los españoles. En fin, son de esas cosas curiosas que ves que sirven para elevar la moral, cuando realmente, en este momento, el independentismo está bajo mínimos. Y ahí es donde creemos que nuevamente el gobierno vuelve a equivocarse en los tiempos y en las gestiones, porque está bien que uno intente proteger el gobierno de cualquier manera, proteger incluso hasta el propio presidente de alguna manera, pero lo que no puedes jugar es con la seriedad de un Estado para hacer maniqueísmo político. Y eso es lo que creemos que está haciendo actualmente el gobierno, que, como decimos, está protegiendo más a Sánchez que al propio gobierno, y eso solivianta, en cierta manera, a las estructuras de Estado que ven que no es el camino adecuado y si ya estaban, vamos a decirlo así de claro, rebotadas con las formas del presidente, pues esta situación no hace más que ahondar la crisis institucional. Porque parece que nada puede pasar. Recordemos que, además, esa situación de que Sánchez es especialista, vamos a decirlo así de claro, en juegos de trilero, y este retraso que hemos comentado esta mañana de que vamos a tardar en hacer el informe tres, cuatro semanas, pero ustedes nos votan el jueves. Y hemos dicho lo que se ha explicado muchas veces en Cataluña, es que la republicana siempre ha sido el partido de los tontos. Es decir, nunca gobernaban, siempre gobernaban los otros, y ellos siempre les colocaban cualquier cosa. Ahora, obviamente, están gobernando en Cataluña, pero bueno, los tontos no fueron nunca muy listos en este caso. Pero la realidad, recordemos, el presidente, menos conocido en la historia de la Generalitat. Apenas el 40% saben el nombre del Petit Aragonés. Imagínense la realidad. Pero esa situación que parecía un juego nuevo de trilería de Sánchez, parece que no acaba de convencer al independentismo que sigue forzando y mañana en la sesión de control, en unas horas, vamos a ver hasta dónde llevan el reto, porque sin lugar a dudas, en esa sesión donde, por cierto, vamos a estar, se puede convertir en un momento cuanto menos interesante. Vamos a ver hasta dónde mueven las espadas y hasta qué punto las exigencias son una realidad o son simplemente un farol de algunos partidos que necesitan también estar cerca del gobierno, porque saben que cuando acabe el periodo de Sánchez, ellos no van a tocar gobierno ni responsabilidades durante muchos, muchos años. Además, saben que en unas hipotéticas elecciones, su vinculación al gobierno, a un gobierno que está hundiendo la economía, pues no le va a dar precisamente buenos resultados. Y es necesario que se separen, aun siendo el discurso del independentismo, que es un discurso fracasado en estos momentos en Cataluña, es necesario que se separen para intentar marcar un territorio que a veces parece que está alejado de la realidad. Como es sorprendente, o no, que hoy en el Consejo de Ministros, una de las novedades, unas cosas curiosas, es que han reconocido la portada del gobierno que ni se han leído el informe que presentó el presidente del Partido Popular, Fijó. Ese informe donde decía Fijó, en pocas palabras, que iba a arreglar el mundo mundial, sobre todo con la bajada de impuestos, etcétera, etcétera, que consideraba que era muy importante, pues parece que no le han hecho mucho caso. Y esto nos lleva a otro debate interesante. ¿Se puede luchar contra, como os diría el Quijote, contra Molinos? ¿Se puede luchar contra alguien que te ignora? Hombre, ignorar a alguien es una de las tácticas más habituales y más tradicionales en política, es decir, tú sabes que si alguien empieza a destacar, pues lo ignoras e intentas que los medios no hablen de él, que desaparezca del escenario mediático. Algunas veces nosotros incluso hemos recomendado esa política porque es bastante inteligente, sobre todo cuando viene alguien que quiere destacar o quiere hacer algo, y lo peor es obviamente caer en la trampa y entrar al discurso, al diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando del partido de la oposición, y parece más bien una falta de respeto, un ninguneo, que algunos pensamos que el Partido Popular no debe dejar en el silencio. Porque una cosa es que ningunen, yo que sé, a un diputado, a un grupo menor, vamos a decirlo así, etcétera, 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 que mira, puedes tener tus mecanismos de autodefensa, pero otras que ningunen al partido de la oposición, directamente, ni leyéndose sus propuestas. Es una constante tomadura de pelo, es una constante falta de respeto, incluso iríamos al sistema democrático, porque uno se lo puede leer, y decir, oiga, mire, no estamos de acuerdo, aunque no se lo haya leído, porque esto pasa muchas veces. Saben aquello que te dicen a veces, ¿tas leído el informe? Y dices, sí, sí, pero uff, ahora me parece un tema complicado de tratar, y a lo mejor ni te lo has mirado, te has hecho una lectura en diagonal. Pero esa es la diferencia de querer o no querer dialogar, y de estar en una nube, y de pensarte por encima del bien y del mal. Y esto lo que hace es que las velocidades de Fijó, pues deban empezar a meditar un cambio. La tranquilidad, el ritmo sosegado, cuando encuentras silencio en frente tuyo, pues te convierten en barrar el territorio, y hace que todo parezca todavía más lento de lo que es. Tenemos por otro lado a la liebre Ayuso siguiendo haciendo su recorrido, y está claro que si propone cosas Fijó que imaginamos, no son cosas que ha imaginado una noche, y las ha reactado el día siguiente su equipo, si no es una cosa trabajada, aunque fueran 41 folios, si no nos equivocamos, es un tema trabajado. Hombre, pues algunos pensamos, esto es como cuando uno estudiaba, que si tú haces el esfuerzo, y presentas el trabajo, y luego el profesor dice, esto no vale para nada, ni lo vamos a mirar, hombre, te cabreas. Siempre saben que nos gusta buscar ejemplos reales, pues imagínense que Fijó es ese estudiante que quiere optar a tener buena nota, y hace un trabajo al que dedica muchas horas, y el profesor, en este caso el gobierno, simplemente, una vez recibido, al cabo de unos días, dice, ni me lo he mirado, ni me lo voy a mirar. Hombre, no sabemos qué respuesta debe hacer el estudiante, que hay en una posición, obviamente, más de debilidad que en este caso, pero Fijó, debería empezar a mover sus medios, sus comunicadores, y sus historias, para explicar a la sociedad, que no sólo está gobernando alguien que lo hace rematadamente mal, sino alguien que está empezando a ningunear aspectos democráticos, y eso, creemos algunos, que es lo que jamás se debe traspasar. Porque luego puede pasar lo que pasa, y nosotros le denominamos ya el asalto a la Casa Real, es decir, el ninguneo constante por parte del gobierno a las actividades de la Casa Real. Ninguneo, porque la Casa Real lo permite, también lo hemos dicho en los últimos días, sabemos que hay gente que es muy monárquica en este programa, y que le irritan estas palabras, pero oiga, aquí tenemos la ventaja, o la desgracia, así nos va a veces, de que podemos criticar a todos, al PSOE, al PP, de Casado, de Fijo, como acabamos de hacer, de Ayuso, por decir, las tres cabezas últimas que ha tenido el PP, a Vox, a Podemos, a los independentistas, y obviamente, al resto de partidos, obviamente, hasta los canarios, bueno, que los canarios podríamos explicar muchas más cosas, pero no queremos aburrirles, pero la realidad es que la Casa Real también, porque entendemos que la táctica del gobierno sea ningunear, y hablamos de gobierno en este caso, sea ningunear la Casa Real, prácticamente, limitarle los viajes internacionales, que pensamos que la gracia de la Casa Real, precisamente, es la internacionalización, es decir, con todo el respeto, coger a su majestad, meterlo en un avión, y hacerle dar vueltas por el mundo, como hacía el señor emérito, que luego las acababa en fiestas, y otras cosas, allá él, pero iba a lo que iba, en la parte pública, obviamente, en la parte, íbamos a hacer un chiste, en la parte pública, iría a otras cosas, pero ese chiste, de mal gusto, lo quitamos, pero la realidad, es que, hay que pensar un poco, en qué al es la función de su majestad, y está claro, que si su majestad, pues, no se le envía a esos lugares, o no se le crea una agenda propia, pensamos un error del gobierno, aunque tenga la doble intención, de intentar perturbar la tranquilidad de la Casa Real, el rey no puede estar sentado en el sofá, esperando que le llame alguien, y cuando además de hacer todo eso, te ponen una ley encima, te chigen una serie de cosas, que creemos que deben ser exigibles, pero también entendemos, que debe haber consenso, para ambos temas, pues parece, que el silencio, no es la mejor compañía, hoy curiosamente, el rey, nosotros comentamos, que ya que no le invitan a ningún lado, pues que se dedique a hacer, ir a tomar el café a lugares, hoy ha ido a Sarria, la provincia de Lugo, a hablar con la gente, del cuartel de la Guardia Civil, que se encarga del Camino de Santiago, fundamentalmente, una visita ya prevista, no es algo que haya improvisado, porque lo dijéramos ayer, ¿dónde ha ido? Por cierto, vestido de militar, cosa que a nosotros, al menos personalmente, nos ha sorprendido bastante, no sabemos el motivo, porque era una inauguración, bueno, una visita, pero no era una visita militar, en principio, pero bueno, ese detalle, son de esos detalles, que a veces, no se acaban de entender, pero bueno, cada uno tiene la libertad, de lo que quiera, pero ¿dónde vamos? Oiga, pues si no le ponen visitas, no le ponen actos, pues dedíquese, a ir a tomar el café, a los lugares, e insistimos, queremos que la imagen, todavía, de su majestad, esté suficientemente buena, para poder pasear, sin cápsulas de seguridad, y sin un atrecho, que a veces, le distancia mucho, de la realidad, solo ha habido que ver, la gente como lo esperaba, tras las vallas, en esa pequeña localidad, imagínense, todos los que nos escuchan, desde un entorno, menos urbano, vamos a decirlo así, que claro, poblaciones de menos, de 10.000 habitantes, 5.000, que hay unas cuantas en España, pero unas cuantas, es decir, bastantes, ¿qué recimiento harían al rey, si se presentara allí, pues mañana, pasa un mañana, pues el mismo que hemos visto, en la provincia de Lugo, y esa realidad, se llama, comunicar, y es lo que creemos, que falla en la Casa Real, que parece que está más dispuesto, a estar sentado, esperando, que cambie el gobierno, y que le den atribuciones, y algunos pensamos, que las atribuciones, como todo en la vida, majestad, se ganan trabajando, no se ganan, estando sentados, ni se ganan, recibiendo golpes, en este caso, de otra parte del gobierno, como podemos, que hoy se ha puesto a decir, que poco más o menos, las declaraciones, que ha hecho, de transparencia, la Casa Real, las últimas horas, pues, más o menos, que no eran ciertas, que eran falsas, hombre, eso parece, algunos creemos, que si estamos hablando, de un régimen, que es una monarquía parlamentaria, obviamente, se debe al gobierno, pero también, debe haber un respeto mínimo, a la institución, que parece, que no existe, desde el propio gobierno, y eso es algo, que creemos algunos, no es admisible, y por eso, ese asalto, que estamos viendo, a la Casa Real, pues, debería ser, contestado, de alguna manera, con la comunicación, lo hemos dicho mil veces, donde no llega la política, que llegue la comunicación, y eso es algo, que algunos desconocen, que nos sorprende, porque siempre, había tenido una imagen, no diremos la palabra de juventud, pero sí fresca, en muchas ocasiones, la Casa Real, y parece que en este momento, está anquilosada, en el pasado, y está pendiente, un poco, de que pase lo que pase, creemos, que el silencio, que ha habido, que ha habido la Casa Real, durante todos estos meses, de crisis, y que parece, va a seguir habiendo, fíjense que solo se ha roto, para decir que es millonario, aunque sean dos millones y medio, en un momento, que la crisis se acentúa, y que no todos los españoles, tienen dos millones y medio, en sus cuentas corrientes, luego, alguno pensará, que tiene más, tiene menos, etcétera, 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 pero esa presión, a la Casa Real, admitida desde la propia, Casa Real, con silencio, pues, creemos algunos, que debería ser respondida, desde la Casa Real, pues, con actos, públicos, y si la agenda, no la marca el gobierno, oiga, que es ilícito de hacerlo, porque no creen en la monarquía, porque no creen en el sistema, nos da igual, oiga, que en la democracia, todo vale, uno puede creer, o no creer, estamos de acuerdo, oiga, pero tiene margen, suficiente la Casa Real, para lo que decimos, empezar mañana, a que el señor, a su majestad, el señor Felipe, pues, se coja el coche, con dos escoltas, o tres, o cuatro, tampoco hacen falta mucho más, y se vaya a Aranjuez, a tomarse un vino, o se vaya a tomar una tapa, a la Plaza del Sol de Madrid, son cosas, que darían naturalidad, a la Casa Real, y son temas, que seamos sinceros, el gobierno no puede, meterse, donde se toma una copa, o donde se toma un café, el rey, otras son las visitas oficiales, y obviamente, no me vengan a la Plaza del Sol, equipo real, vestido de teniente general, no, se va de paisano, y no hace falta, que venga ni contraje, ni corbata, porque la comunicación, porque la comunicación, a veces es, que se vea proximidad, que se vea cercanía, a la gente, y a veces, alejarse de la gente, lo que hace, es que la gente ponga en duda, si la institución, es válida, o no es válida, lección, uno, de comunicación política, si no vales, o no muestras que vales, tienes muchas opciones, de desaparecer, a corto, o medio, plazo, quien parece, que ha sido, más o menos, sorprendente, es esa declaración, del hermano Ayuso, ante la fiscalía, antes de Semana Santa, decimos sorprendente, porque, creo que estarán todos, de acuerdo, que si hubiera habido, algún elemento, diremos anodino, algún elemento, fuera de lugar, se hubiera filtrado, automáticamente, incluido el vídeo, de la declaración, suponemos, pero fíjense, que se ha filtrado, al cabo de unas semanas, como diciendo, que no ha pasado nada, porque la realidad, es que toda esta investigación, parece que está, en ese mismo lugar, que no ha pasado nada, que se ha llevado, una comisión, por una venta, como hace miles, y miles de ciudadanos, de este país, y que realmente, se ha inflado un tema, simple y llanamente, porque es el hermano, de la presidenta Ayuso, curiosamente, cuando hablamos, de contratos, como esos, que saben perfectamente, del gobierno, del señor Illa, las relaciones, del marido, de la señora Calviño, que sí que ha aceptado, la fiscalía, parece que los tiempos, ahí van mucho más lentos, está claro, que cuando alguien, se convierte en objetivo, en este país, el gobierno, mueve sus hilos, para que el objetivo, sea derribado, de cualquier forma, y cuando alguien, con todos los ataques, que ha sufrido, sigue estando, en danza, pues hombre, al menos, la sensación, que nos da algunos, es que, de esconder, tiene pocos temas, porque con todo lo que se ha movido, alguien se cree la verdad, que si hubiera dejado de pagar, hasta una multa de tráfico, no hubiera salido ya, y esa es la realidad, porque el acoso, una cosa es, estudiar, fiscalizar, incluso, a cualquier candidato, y cualquier cargo político, pero otra cosa, es acosar, como estamos viendo, en esta situación, y el acoso, se hace prácticamente, sistemático, de cualquier tema, y eso nos lleva, a una reflexión, que nos decían, hace unos días, que decían, para ser político, en este país, lo ideal, es ser huérfano, sin hermanos, sin sexo, y sin nada, porque si no, tendrías un problema, hombre, y eunucos, en la política española, yo les digo, que paseo, ahora últimamente, por el congreso, creo que hay, pocos, o pocas, vamos a decirlo así, no recordaremos, recuerden aquella, diputada, creo que esta hora, de catalana, aquella que le intervinieron, en una conversación, en un bar, no me acuerdo su nombre, Sánchez Camacho, que cuando, en esa misma conversación, le decía a su compañera, no, no, yo estoy en política, follo poco, en fin, cada uno, que se dedique, a lo que se dedique, pero está claro, que hay cosas, que cuanto menos, sirven, para hacernos reír, a estas horas, de la noche, lo que no hace reír, obviamente, es volver a hablar, de la invasión, rusa, de Ucrania, y hoy, con una noticia, que nos ha hecho reflexionar, como saben, aparte, todo el tema de frente, que hablamos poco, muy poco, porque, es lo que es, es decir, cada día aparece, una cosa diferente, sí que la realidad, nos lleva al tema económico, ha cancelado el gas, a Polonia y Bulgaria, hoy Rusia, por no pagar en rublos, y hace, reflechar un poco, lo que hacíamos, a la introducción, del programa, que igual que hemos dicho, en muchas ocasiones, que iba a matar más la economía, que la pandemia, lo cual parece cada vez, más evidente, parece que, matará, y aquí es un poco, paradigmático, vamos a decirlo así, no hablamos en este sentido, de cifras estrictas, parece que matará más la economía, que la propia guerra, obviamente, una muerte, sabemos que es suficientemente grave, para que ya sea, escandaloso, y aquí hablamos de miles, y miles de muertos, pero, la realidad es que, creemos algunos, que las guerras tradicionales, las guerras tradicionales, las grandes guerras, del siglo XX, primera, segunda, en este caso, y luego, guerras, en lugares más complicados, hablamos Vietnam, Corea, por decir, puntos puntuales, o incluso Yugoslavia, en su momento, pues parece, que están siendo sustituidas, por guerras, no solo, que se ha hablado muchas veces, las guerras informáticas, los ataques, masivos, el tumbar webs, etcétera, etcétera, los ataques a sistemas de gobierno, sino también parece, por la presión económica, fíjense el detalle, de que al principio, de este conflicto, Europa creyó, en ese concepto, y disparó directamente, junto a Estados Unidos, a fulminar, cualquier atisbo, de economía en Rusia, pues no debe haber funcionado, muy bien, curiosamente, pero fíjense, que la ofensiva rusa, cortando por ejemplo, el gas, que es una medida económica, que sí que afecta, a todos los ciudadanos, de momento, de Polonia y Bulgaria, sí que puede ser importante, también hay que contar, dos cosas fundamentales, una primera, que no estamos ya en invierno, en el crudo invierno, también hay que contar, que el gas, no sólo sirve, para encender la calefacción, obviamente, muchas industrias, funcionan con el gas, y podemos estar, llevando a una situación, precisamente, en economías, como la polaca, que es una, recordemos, de las más, potentes, y las que más surge, con fuerza, a una situación, complicada, complicado, porque al final, la dependencia, de terceros, la dependencia, de la, de los recursos, económicos, en este caso, de terceros, de Rusia, pueden llevar, a una situación, cuanto menos, dispar, vamos a ver, si esto es una cosa, puntual, o es un tema, que se alarga más, al mismo tiempo, recordemos, que ha habido, movimientos, explosiones, vamos a decirlo, en la región de Transnitria, en la zona de Moldavia, que podrían hacer pensar, en un hipotético movimiento, a nuevos países, lo hemos dicho, desde el primer momento, para entender, esta situación, hay que intentar entender, la mentalidad rusa, la mentalidad, incluso de países, entre comillas, aliados, por ejemplo, Bielorrusia, etcétera, que a veces, es complicada de entender, si no intentas, escucharlos, y en ese sentido, aplicar la mentalidad europea, como se está haciendo, en muchos casos, creemos que es simple y llanamente, un error, no todo el mundo, piensa como en Europa, el eurocentrismo, que tanto, tenemos en nuestro país, y en muchas partes de Europa, a veces, se convierte en un error, para intentar entender, situaciones, cada vez más complejas, en mundos, ojo, más diversos, y donde la gracia, precisamente, son las, diversidades culturales, y las diversidades, de todo tipo, sin intentar entender, esos aspectos, difícilmente, podemos entender, la realidad, que está pasando, en el mundo, nos vamos a despedir, por hoy, un día intenso, nosotros llevamos en boga, desde las cuatro y pico, de la mañana, estamos todavía en Madrid, esta mañana, mañana estaremos en la sesión, de control, vamos a ver, cómo se desarrolla, la misma, como siempre, tiene el patrio, el canal, la transferencia, y como siempre decimos, seguimos, antes, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.